La importación de coches es un tema que genera interés y al mismo tiempo numerosas dudas entre compradores y empresas que buscan expandir sus flotas. Mientras que algunos mitos continúan circulando es esencial comprender las verdaderas ventajas y desafíos de importar vehículos del extranjero. A continuación te desglosamos algunos de los mitos más comunes y las realidades detrás en la importación de coches. Mito 1. Importar coches es un proceso extremadamente complicado. Si bien la importación de vehículos implica seguir una serie de trámites y regulaciones no tiene por qué ser un proceso complicado. Utilizar plataformas especializadas como coconline.com facilita la obtención del certificado de conformidad y otros documentos necesarios, agilizando así el procedimiento. Con un buen asesoramiento cualquier persona puede importar un coche sin problemas. Mito 2. Solo merece la pena importar coches exóticos o de lujo. La importación no se limita únicamente a vehículos de lujo o modelos exóticos. En realidad muchos compradores optan por importar modelos más comunes que ofrecen mejores características o precios más competitivos en el extranjero. Esto permite a los compradores acceder a modelos o versiones que no están disponibles localmente o que cuentan con configuraciones más atractivas. Mito 3. Los coches importados pueden no cumplir con las normativas locales. Aunque algunos creen que los coches importados pueden no cumplir con las normativas locales, esto suele deberse a un desconocimiento del proceso de homologación. Todos los vehículos importados legalmente deben pasar controles estrictos y el certificado de conformidad es una herramienta perfecta para garantizar que los vehículos cumplan con los estándares de la Unión Europea. Mito 4. Los coches importados son más propensos a tener problemas mecánicos. La idea de que los coches importados sean más propensos a tener problemas mecánicos es un mito infundado. La clave es asegurarse de que el vehículo esté en buen estado antes de la compra. Realizar una inspección previa y obtener un historial de mantenimiento son pasos cruciales. Con un mantenimiento adecuado, un coche importado puede ser tan fiable como uno comprado nacionalmente. Mito 5. Los coches importados no tienen garantía o soporte del fabricante. Muchos fabricantes ofrecen garantías internacionales que cubren sus vehículos independientemente del país donde se compren. Es importante verificar los términos de la garantía antes de la compra, ya que algunos fabricantes pueden ofrecer servicios de soporte y mantenimiento a nivel global. Además, la garantía puede extenderse a través de concesionarios autorizados en el país de destino. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina